Bienvenidos a nuestra vigésima cuarta edición del EPCOP International Fuller Wine Festival donde empezamos desde agosto 29 hasta noviembre 23. Así que bienvenidos. Tenemos aproximadamente 30 marketplaces o mercados alrededor del Workshop Place y en Future World y pues aquí tenemos una pequeña demostración de lo que vamos a estar sirviendo para este año. Tenemos para el mercado de Tailandia un plato completamente nuevo, el Pai Thai que es unos noodles tailandeses que viene con una vinagreta, viene con camarones frescos que los cocinamos en el mercado y algo exquisito que no se lo pueden perder. Tenemos aquí en la parte de atrás uno de los favoritos que regresa el próximo año. Lo especial que lo va a hacer este año es que como tuvimos tanto éxito con las parrillas en Flavors on Fire, pues ahora vamos a traer más parrillas para las Islas del Caribe y ahí es donde vamos a estar cocinando el pollo al aire libre estilo Jerk, estilo Jamaquino que viene con una ensalada de plátano maduro, una vinagreta y una salsa de mango y yogur. Tenemos un plato completamente nuevo para el mercado de África. Este es un plato basado en la cocina de Kenia que es un arroz curry con un estofado de frijol blanco, gandules, maíz, una ensalada fresca por encima y lo que lo hace más especial es que es totalmente vegetariano. Así que no se lo pueden perder, delicioso. Regresando del año pasado, en Flavors on Fire, la carne ahumada estilo pastrami que viene, es cocinada aproximadamente por 6-10 horas, viene con unas cuapitas fritas, una salsa hecha a base de cerveza y queso y lo que lo hace más especial este año es que le adherimos más queso fresco en bolitas encima para que le deje más sabor. Ok, lo latino que nunca puede faltar, ¿verdad? Entonces tenemos en Coastal Eats una tostada que viene con un repollo rojo, un pescado estilo rovalo o stretch bus, como le llaman en inglés, que viene traído, lo traemos directamente de Chile y viene con una salsa de tomatillo y aguacate. Delicioso, no se lo pueden perder. Y también regresa a nuestro mercado de Earth Eats donde tenemos, regresa el Impossible Slider que es completamente vegetariano, vegano y tenemos una edición nueva este año que se llama el Cottage Pie que está hecho con Impossible Meat, una especie de mashed potatoes o de puré de papa que es completamente vegetariano y pues el mercado es completamente vegetariano. Así que algo que tienen que visitarnos y no se lo pueden perder. Delicioso. Y para terminar pues tenemos tres postres completamente nuevos. Tenemos el Paloba que está en el mercado de Australia. No sé si se saben la historia pero el Paloba es de la cocina australiana, está rindiéndole un homenaje a Anna Paloba que es una bailarina rusa y viene con fresas, frambuesa, arándanos, una crema y viene con merengue de limón. Espectacular, muy fresco, no se lo pueden perder. Tenemos en Active Eats como una especie de granola completamente vegetariana, vegana, chocolate, salsa de chocolate, viene con chips de chocolate, viene con fruta fresca, viene con arroz y un poquito de almendras. Y para terminar acá, uno de los mercados completamente nuevos para este año, los Alpes, los de Alpes. Es una tarta de limón que viene con arándanos, una crema agria francesa y decorado con almendras. Este es un vino rosa, obviamente es un poco seco, más aproximado a lo dulce. Este de hecho vino, lo importante de este vino es que es importado de Suiza. Este es para nuestra nueva locación que se llama Alpes, que esta básicamente está enfrente del pabellón de Noruega. Aquí abajo tenemos uno de los favoritos de los Guests, que obviamente lo volvemos a traer este año, que son las Mimosas. Aquí no le gustan las Mimosas, ¿verdad? La Sidra Flight que tenemos, ahora la tenemos de Mimosa Flight. Entonces, como le digo, imagínense, más sabores, mucho mejor. Probarlos los tres de una vez en vez de uno por uno, ¿verdad? De aquí, de este lado, tenemos básicamente el vino tinto que tenemos, que es un vino más seco. La importancia de este vino es que es bueno con comida un poco más picosa. Esto lo va a encontrar en Coastal Eats. Esta es una bebida exclusiva para festivales nomás. No lo va a poder encontrar en ningún otro lado más que aquí con nosotros. Este es el Mule. Esta cerveza lo que tiene es que tiene básicamente un toque de jengibre. Entonces, si ha probado con comida con jengibre, tiene un sabor muy fuerte. Cuando pruebe esta bebida, se lo digo, muy buena. Lo va a sentir en la garganta, por supuesto, pero nada pesado, nada fuerte. Es una delicia. Yo se lo recomiendo mucho. De este lado tenemos obviamente las sidras, que es una de nuestras nuevas áreas que tenemos, que es el Apple Seeds, que está localizado en el Teatro de Canadá. Va a poder usted probar estas sidras. Tenemos sidra de limón, sidra de frambuesa y sidra de manzana. Una delicia. Entonces, como le digo, que no se les olvide. Y ahora, nuestro nuevo concepto, una de las nuevas cosas que tenemos, que es un kiosco que no se abre hasta el 1 de octubre, que no se les olvide, el 1 de octubre, es el Donut Pucks. Esta es una de las bebidas que tenemos que va a poder encontrar ahí. Esta bebida lo que tiene es básicamente tiene café, licor de café. Tiene café encima del licor de café, tiene el licor, el Jim Bean, y tiene el chocolate blanco, derretido. Entonces, son muchos sabores, aparte de la dona. Me imagino que la dona no necesita mucha explicación, ¿verdad? Es una dona de una delicia. Pero lo que sí tiene son migajas de expreso arriba de la dona. Entonces, una delicia. En otras palabras, cafeína entre cafeína, entre cafeína, pero una delicia para que la pruebe. Bueno, ¿qué tenemos nuevo para este festival? Este festival ahora se expandió. Si recuerdan, el año pasado lo teníamos por 75 días, ahora lo tenemos por 87 días. Imagínense, 10 días más. ¿Qué significa? 10 días más de sabores, 10 días más de conciertos. Hay mucho que explorar, hay mucho que ver, se lo recomiendo mucho. Obviamente, aparte del festival, que tenemos que son una cantidad de comidas, son más de 60 platillos, más de 60 bebidas. Se está hablando de más de 30 mercados. Aparte de los pabellones que tenemos, son más de 30 mercados. Tenemos más de 220 conciertos, o básicamente shows con conciertos para la gente, para los que les guste bailar y todo. Tenemos algo nuevo este año, de hecho. Usted puede básicamente comprar platillos de queso, que son diferentes, obviamente no todos los quesos participan. Ciertos participan. Son aproximadamente 5, si uno tiene que estar caminando, obviamente, mejor. Así uno no se queda solamente en una área, porque estamos expandidos por todos lados. Entonces va, compra, le digo, su queso, se sigue moviendo, y al final le dan, en la locación Shimmering Sips, le van a dar básicamente su premio, que es un queso un poquito más grande, que es básicamente, como le digo, es el regalo que le damos por haber completado todo el, la compra de los quesos en todos los pabellones, perdón, en todos los kioscos. Son muchas variedades, hay mucho que probar, hay mucho que ver este año. Les voy a demostrar ahora mismo lo que pueden esperar en este festival internacional de Furium White. Empezando con todo, con Chef Mini, alguien que no se nos puede quedar atrás. Ella es tu primera vez que está entrando a estos festivales con nosotros y está acompañando a Chef Mickey. Chef Mini trae con ella muchas cosas dulces, muchos colores brillantes y muchas cosas y accesorios para la cocina. Empezando por algo muy famoso en estos festivales que todas las chicas buscan y esperan, es la Spirit Jersey. Este año es dos tonos y vertical. Algo que nunca se ha visto antes, pero sabemos que va a ser muy esperado. También tenemos mucha mercancía que acompaña a Chef Mini, incluyendo con este molde para hornear. Si te das cuenta, también invita el Rose Gold con ella, porque es algo que no se puede quedar afuera. Tenemos esta copita nueva con sus dos orejitas y es una tapa en cola. Algo muy bonito, muy bonito que muchas chicas están esperando. Tampoco se nos puede quedar afuera, algo que siempre se ha estado esperando en todos los festivales y son las Doonies & Burns. Este año es color violeta y tiene a Chef Mini con Chef Mickey también. Al igual que a la Doonies & Burns, vamos a estar mostrando una Magic Band que va a ser de la misma marca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!